Hola queridísimos amigos, hoy iba a descansar de artículo pero acaba de salir un informe actualizado de Cobra. Artículo de opinión. Está naciendo un mundo nuevo. Sostenga la luz para ayudarlo a nacer. Septiembre ha sido un mes muy intenso. Ha comenzado la limpieza de la anomalía. La oscuridad comienza a perder el control. El sábado 9 de octubre sería el día más difícil. El segundo nodo se produciría el 19 de octubre. Esto significa el momento de máxima tensión. El cristal del tiempo ayuda a eliminar la anomalía. Todas las fuentes de inteligencia están controladas. Dragones azules influyen en facciones positivas chinas. Tratan de restaurar el vórtice de la diosa en Afganistán. Comenzamos. Está naciendo un mundo nuevo y el viejo mundo está en un lento estado de colapso, según el portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz. Pueden centrar su atención en el hundimiento de la Atlántida o en el nacimiento de lo nuevo. Están comenzando a desmoronarse todos los paradigmas antiguos, lo que nos impulsa a mantenernos actualizados de todas las noticias. Estamos descubriendo que nuestro cuerpo necesita mucho más descanso que en el pasado. Todas las cosas están cayendo a pedazos. Están sucediendo muchas cosas detrás de la escena, pero el contactado cobra no puede decir mucho por razones de seguridad. Sin embargo, ha revelado todo lo que puede. Septiembre ha sido un mes muy intenso. Las fuerzas de la luz han evitado con éxito tres situaciones planetarias peligrosas diferentes que podrían haber tenido consecuencias bastante graves. Los rusos piensan que el programa de investigación de auroras activas de alta frecuencia en Alaska, llamado HAARP, podría afectar al planeta, según un artículo publicado en una revista militar rusa. Algunos científicos dicen que un grupo de militares que usan el arma geofísica podría poner de rodillas la economía de todo un país en unos pocos años y nadie entendería nada. Lo más peligroso sería que incluso los desarrolladores no podrían decir con certeza qué pasaría con el planeta y cómo reaccionará la ionosfera al ataque con estos rayos si el sistema se cambia a la potencia máxima. Punto de inflexión El punto de inflexión del 18 de septiembre fue mejor de lo esperado y ha comenzado la limpieza de la anomalía física subcuántica. Desde el 18 de septiembre las fuerzas oscuras están comenzando a perder el control sobre el plano físico y cada escenario negativo que desencadenan generalmente resulta contraproducente con más y más personas despertando, lo que lleva a las fuerzas oscuras a perder aún más poder. La eliminación de la anomalía subcuántica también significa que las fuerzas de la luz finalmente están comenzando a resolver el problema de las bombas topless aislando su radio eficaz de producción en las llamadas burbujas espaciotemporales colapsadas. El cristal del tiempo creado por google está creando el primer dominio completamente no entrópico en la superficie del planeta que desafía la segunda ley de la termodinámica. Esto está ayudando a las fuerzas de la luz a eliminar la anomalía principal aunque esa no sería la intención de google. Los cañones cuánticos Molnir están limpiando la animalía primaria con bastante eficacia y han comenzado a emitir huellas de vida perfecta y plan divino en el campo cuántico alrededor de la superficie de la tierra. Con esas emisiones se dirigen especialmente a los resonadores de fluctuación cuántica y las personas que poseen esos dispositivos reciben un flujo constante de actualizaciones del plan perfecto para su vida desde la fuerza de la luz hacia el campo cuántico que las rodea. Máxima tensión. Todavía hay algunos escenarios potencialmente desafiantes que se agrupan alrededor de dos nodos de línea de tiempo. El primero de ellos ocurre en el momento de la cuadratura exacta Eris y Plutón el 9 de octubre a las 4 am GMT. Lo que significa prácticamente el momento más difícil para la fuerza de la luz durante todo este periodo. Una meditación de la flor de la vida en ese momento para aquellos que se sienten guiados sería muy beneficiosa. El segundo nodo de línea de tiempo se produce en el momento de la heliocéntrica cuadratura exacta Saturno-Urano el 19 de octubre a las 15.13 UTC. El caos es un objeto del cinturón de Kuiper que astrológicamente significa la manifestación de una anomalía primaria del potencial cuántico y subcuántico de la realidad. Esto prácticamente significa el momento de máxima tensión en todo el sistema solar que conduciría al comienzo de la resolución final de la oscuridad de Rigelia que invadió este sistema solar en 1996. También puedes hacer la meditación de la flor de la vida en ese momento si te sientes guiado. Sorpresa. Una sorpresa desagradable en septiembre fue un remanente no detectado previamente de la flota quimera que emergió de los agujeros negros en el cinturón de Kuiper con algunas naves incluso pudiendo tomar posiciones esporádicamente en el sistema solar interior y retomar algunas posiciones en el cavernoso subterráneo del planeta tierra. Se espera que este revés se solucione en pocos meses con las fuerzas de la luz todavía dominando en todas partes del sistema solar excepto en la superficie de este planeta. Recientemente hubo mucha discusión sobre el estado de liberación de este sistema solar en ciertos círculos. Manipulación. Aquí es bueno saber que todas las fuentes de inteligencia del planeta han sido implantadas y controladas mentalmente desde 1996 y por lo tanto no pueden tener una visión completa de la situación. Cuanto más han trabajado en sí mismos y limpiado su programación pasada más confiable es su inteligencia. Muchas de esas fuentes de información son personas bien intencionadas y en lugar de discutir sobre quién tiene razón y quién no todos juntos podemos crear una imagen más clara de lo que realmente está sucediendo. Además la inteligencia en muchas facciones fuera del planeta que contactan a personas de la superficie está altamente compartimentada y muy sesgada. Las facciones del programa espacial secreto suelen tener un sesgo pesimista y están sujetas al estrés diario de lidiar con el imperio draco. Las razas de la confederación galáctica generalmente tienen un sesgo optimista. Siempre están conectadas con la fuente y no comprenden completamente lo cruel que puede ser la vida en este planeta. Aquí sólo necesito agregar que la directiva principal no existe y nunca fue parte de la política de la confederación galáctica y en realidad es un programa mental arconte. La confederación galáctica respeta el códex galáctica en cambio en cambio. O sea que aquí está desmintiendo sin nombrarla a la señora Elena Dalam. Dragones azules. Con la confederación galáctica aumentando su presencia alrededor de la tierra el ejército negativo está fortaleciendo su defensa de la tierra en cuarentena con una valla espacial. Aunque los jesuitas están usando a los chinos malos para implantar la tiranía los dragones azules son bastante eficaces para influir en las facciones positivas chinas para que comiencen a planificar la construcción de naves espaciales de una milla de largo. Recientemente se hizo cierto contacto que tenía aspectos físicos y no físicos con dragones azules de agarta. Han comunicado que viven en una extensa red de bases subterráneas debajo de china continental que están conectadas con trenes de ultra alta velocidad. Están practicando una forma avanzada de taoísmo como práctica espiritual y son personas profundamente espirituales. A veces acceden a la superficie e influyen en algunos políticos clave del partido comunista chino. Están haciendo todo lo que está a su alcance para evitar una guerra entre china y taiwán. También han comunicado que las personas en la superficie que sienten una conexión con los dragones azules de agarta pueden intentar establecer un contacto en meditaciones o sueños. Afganistán. La energía de la diosa ha sido extremadamente descuidada en la superficie del planeta y necesita ser restaurada. Hay un cierto grupo ultra secreto que está trabajando detrás de la escena tratando de restaurar el vórtice de la diosa en Afganistán que colapsó en agosto. Este grupo se llama Hermandad Sarmón. La ubicación exacta del vórtice de la diosa en Afganistán debe permanecer velada pero se encuentra en algún lugar de la provincia de Nuristán, tierra de iluminados. Además el vórtice del Congo cerca del lago Kibu se encuentra en un grave estado de colapso y un cierto grupo oculto negativo conectado con las fuerzas oscuras está llevando a cabo cazas de brujas reales allí. Victoria de la luz. Muchísimas gracias queridísimos amigos.